Una ley firmada hoy por el gobernador de la Florida, Rick Scott, permitirá a estudiantes indocumentados graduados de la secundaria poder asistir a la universidad con la misma tarifa de matrícula que los residentes del estado. Como requisito, los estudiantes tienen que haber asistido a la secundaria o high school en la Florida por tres años. La firma de esta ley hoy mantendrá la matrícula baja para estudiantes que han crecido en la Florida para que tengan el mismo acceso a la educación, dijo el gobernador Scott en un comunicado. Actualmente la matrícula de estudiantes de fuera del estado es cuatro veces más alta. Algunas áreas del estado tendrían un impacto más alto como el condado Ciola. Obviamente tenemos una población de latinos bastante alta y muchos de ellos que van a tener un beneficio directo de poder ingresar a la universidad o al colegio público y pagar la matrícula de alguien que es residente de este estado. Esta ley solamente da la oportunidad a la Florida State University y a la University of Florida de aumentar su matrícula en un 6%. Fue una larga carrera alcanzar este momento donde cuerpos estudiantiles del Colegio Valencia tuvieron participación. Aunque nosotros estábamos un poco nerviosos hablando con estos representantes, a veces teníamos un poco de miedo que de pronto esto podía fallar. Esta propuesta ya se había intentado varias veces y aún enfrentó oposición en el Senado del Estado. Sin embargo, trae un gran alivio a muchos. No solamente ellos van a poder ir a la universidad, pero también ellos van a poder terminar más rápido. Uno de los argumentos en contra de esta ley fue los 50 millones de dólares se calcula sería el costo de la implementación de esta ley, lo que propone la pregunta si esto es un gasto o una inversión. Es una inversión porque esto va a ayudar a que ellos puedan entrar a continuar sus estudios después de high school y van a aportar en los Estados Unidos para ver cómo entre todos salimos de esta crisis. Les informó Donaldo González, Telenoticias Orlando y Holaciudad.com